Bueno, vamos en el segundo día de la entrega de canastas de ciudad. Estas son las canastas que se entregan por boleta de aquellas personas que reúnen las condiciones o las necesidades para ameritar que se les entregue esa canasta. Independientemente de las canastas que estamos entregando en conjunto con MIDE, que son las canastas COVID, que se entregan a domicilio, llevamos aproximadamente 3.000 canastas entregadas de canastas COVID. Y las canastas que se entregan por boleta a nivel de ciudad y del interior, que son las de ciudad son mensuales y las del interior son bimensuales, aproximadamente 1.000. En esta entrega se duplicó la cantidad de comestibles que tienen las canastas, lo que hemos encontrado satisfacción en las personas que vienen a buscarla, ya que no era suficiente lo que se estaba entregando. También debemos agregar que en estas canastas se está entregando un kilo de leche en polvo. La leche en polvo había sido sacada de las canastas por la administración anterior, o sea, que es una cosa nueva que tenemos ahora, porque entendemos la necesidad de la gente, tanto del adulto mayor que necesita para su medicación, como lo de los niños que con una copa de leche es importante acostarse, ¿verdad? Y que no siempre es suficiente lo que se entrega. Tienen, o sea, los alimentos para hacer el plato del día, lo básico, ¿verdad? Tenemos desde harina de maíz, fideos, arroz, harina, la leche en polvo, como decíamos, azúcar, cocoa, lenteja, pulpa de tomate, atún. Bueno, creo que capaz se me escapa algún otro ingrediente más, pero la hemos implementado en una forma que pueda satisfacer las necesidades de la gente por varios días. Son más de unas mil canastas. Mil canastas aproximadamente que se entregan en ciudad y en el interior. Vale destacar que las entregas de canastas en el interior, esta última la estamos haciendo a través de los alcaldes, porque la dirección de promoción social no escapa a las cuarentenas y a los COVID, como todos los anducieros y como está pasando en todo el Uruguay. Pero al comienzo también habíamos implementado algo que no se hacía usualmente, que es ir con el asistente social a los pueblos del interior. Entonces no solamente está la demanda de la persona que tiene que hacer el trámite para la canasta, sino también de otras necesidades. Cumple una doble función que fue muy bienvenida por los vecinos del interior.